Muy buenas gente, hoy traigo un animalito increíble, se trata del milpía negro gigante del Congo o de Camerún, según lo conozcáis. Su nombre científico es Piropoeus ficheri, aunque todavía se sigue viendo como Parilia cuticoni. Independientemente de la clasificación que conozcáis, vamos a hablar del mismo animalito. Nosotros hemos encontrado lo que viene siendo en África Occidental, el oeste, un poquito hacia el central. Para que os hagáis una idea, la distribución básicamente es desde Costa del Marfil hasta el Congo. Os voy a dar un dato muy importante y es que la mayoría de los que vais a encontrar a nivel nacional creo que provienen de Camerún. Las importaciones son de Camerún. Y la cosa que yo considero importante en el hobby, por lo que esto influye, es que digamos que es la sustitución del gigas. Gigaser que conocíamos antiguamente, grande, que era muy dócil y que tuvo gran influencia en lo que viene siendo el hobby nacional. Más que todo por el interés que le despertaba a muchas personas que se iniciaron en lo que viene siendo los miriápodos. Bueno, dicho esto, vamos a verlo un poquito más de cerca porque es fantástico y vamos a hablar sobre él. Bueno, esta especie es tan maravillosa, suele habitar lo que viene siendo zona húmeda y seca, tanto húmeda como seca de su distribución. Y como podemos comprobar, su coloración es muy, muy negra, porque esto es muy característico. Las patitas, como podemos ver, sí tienen más color, no son negras, pero sí las podemos ver con una coloración más oscura. Al igual que lo que viene siendo los segmentos con un, digamos, negro más claro o incluso negro amarronado. No sabría definirlo exactamente. Bueno, estaréis pensando que cuánto mide, ya que su nombre común es gigante también, ¿no? Pues suele alcanzar lo que viene siendo unos 20 centímetros, aunque es cierto que hay registros pues de incluso hasta 25 centímetros. Por el contrario, la longevidad es bastante escasa, no suelen durar más de 3 a 5 años más o menos. No conozco registros muchos, son muy superiores, ¿vale? Pero mirad qué preciosidad. Lo considero muy dócil, como podéis ver también, pero relativamente tímido, ¿vale? No es tan descarado, aunque reconozco que es mucho más de escalar que de enterrarse. Por lo cual, tened cuidado con las tapaderas de los terrarios, porque aunque lo veáis aquí tan tranquilito, tiene bastante fuerza, ¿vale? Pero bastante. Os debo aconsejar, como siempre, que no lo manipuléis. Si queréis manipularlo, ponedle la mano así tranquilamente, que él se suba. Y cuando terminéis, obviamente, lavaros bien las manos y ya está, no habría ningún problema. Es una maravilla. Mirad qué antenita, mirad qué cara. A mí me encanta que estos animales. He hecho mucho de menos porque tuve, no grabé gigas, ¿vale? Y tuve una comunidad muy tocha de gigas y me arrepentí de no grabarla. Pero bueno, mirad qué enverita tan bonita, mirad qué tamaño tiene, qué preciosidad. Y obviamente el negro. De hecho, si no me equivoco, hay personas de África que lo llaman como negro mate o algo así, mil pies negro mate. No me acuerdo bien, pero bueno, por ahí van los tiros. Y mirad la antenita. Vamos a hablar sobre lo que viene siendo su terrario. La temperatura la mantendremos más o menos entre 21 y 28 grados. Puede tener un descenso un poquito menor por la noche, no hay problema. Y es cierto que no os recomiendo ponerle mantas térmicas por lo que viene siendo la parte inferior, ¿vale? Como siempre se le pone en un lateral. En el caso de que la fuente de calor se la deis mediante manta térmica. La humedad, más o menos entre un 70 y un 85% y hacer posible que le pongáis una zona más seca. Sobre todo, os voy a decir que es casi fundamental lo necesario, ponerle una zona muy sequita o más seca en invierno, ¿vale? Esto, para que hagáis una idea, lo va a estimular mucho a nivel de reproducción, ¿vale? Por lo cual es importante. De sustrato, lógicamente, le vamos a poner al menos unos 10 o 15 centímetros de profundidad. Aunque ya os digo que suele ser más de escalar, así que si le queréis poner un tronquito para que se suba, seguramente le vaya a dar uso. Como sustrato, podemos mezclar lo que viene siendo mantillo y fibra de coco. O lo que mejor podéis usar, como siempre os recomiendo, una mezcla de lo que viene siendo tierra con madera y hoja en descomposición. Normalmente de haya y roble. Básicamente se venden muchos saquitos, pacoles, otros y demás. Vienen muy bien. Lo podéis comprar como tienda y va a ser su alimentación. En mi caso, como no lo mantengo en comunidad, cosa que acepta muy bien, lo que hago es, le tengo prácticamente sustrato de mantillo sin ningún tipo de fertilizante y fibra de coco. Y le voy añadiendo, pues, su alimentación, ¿vale? Que ahora hablaremos sobre ello. Como he comentado, son muy comunicativos, ¿vale? Son muy comunitarios entre ellos, así que para daros más o menos un tamaño de terrario, os voy a recomendar que para un grupito de cinco ejemplares, ¿vale? Adultos, sea más o menos de un 80 por un 50 por un 50. Que tenga buena ventilación y la tapadera, como he comentado, la puede levantar porque tiene mucha fuerza, así que que tenga buen cierre. Mirad que bonito es, la verdad es que es una maravilla, son animales que no entiendo cómo no le gusta a la gente porque son maravillosos. Y bueno, yo lo mantengo en este tal cual, le ponéis un poquito de escondite. Esto también lo usan muchísimo, por lo general suele estar aquí debajo metido. Y bueno, un poquito de adorno de musgo, cual también se comerá, viene muy bien. Así que nada, lo que voy a hacer ahora es hablaros más específicamente sobre la alimentación. A nivel de alimentación son muy sencillos de mantener, son demasiado sencillos, en mi opinión. Y bueno, como hemos comentado, el sustrato sería perfecto que se alimentara, lógicamente, con lo que viene siendo caducifolio de madera blanca, podrida en descomposición y demás. Si no queréis comprarla, pues bueno, tendré que buscarla. Y básicamente va a ser, pues, humo de bosque caducifolio con hojitas de haya, roble, podéis ponerle sedes o álamo, hay muchas opciones. Y frutas y verduras. Lo que más le gusta a esta especie, según mi opinión, va a ser el pimiento, la zanahoria, le encanta. El calabacín también le gusta muchísimo, podéis darle patata, calabaza, melón, el plátano, plátano. Y sobre todo, si está un poquito más podrido, es maravilloso para ellos. Naranja, pepino, ya os digo, se van a hacer a casi todo porque son una maravilla. Sí os voy a recomendar, lógicamente, que si está poniéndose mala la fruta en el sustrato, a nivel de que va a crear moho o algo, se la retiréis, ¿vale? Para que no cree ese problema. Luego, el tema de darle calcio, al menos una vez al mes, lo podemos hacer con suplementos de calcio, como por ejemplo serían las cáscaras de huevo, el polvo en calcio de reptiles, por ejemplo. O lo que más suelo recomendar yo en el nivel de mil pies es un hueso de jibia, ¿vale? El típico de aves, que los, digamos, trituréis, que los raspéis, lo que queráis y se los mezcléis con el sustrato. Eso es una maravilla. Esto será su fuente de calcio. Y luego necesita también un poquito más de proteína. Lo que yo voy a recomendar que le deis son croquetas de perro o gato, ¿vale? O en su defecto, alimento para peces, que es lo que viene siendo escamita, ¿no? La escamita seca. Tiene también otros sistemas, pero son un poquito más guarros, como por ejemplo animales muertesillos, insectos muertos y demás. Pero bueno, eso lo podemos evitar porque tampoco es necesario. La reproducción, os la voy a comentar aquí también, es muy, pero muy, muy sencilla. Vamos con la otra vez si queréis verlo. Es muy sencilla porque simplemente contenerlos juntos es más que suficiente, pero es cierto que vais a notar un nivel muy alto de reproducción si le dais su etapa seca que a ser posible la hagáis en invierno. Esto es muy importante para ello, ¿vale? Se nota un montón esta especie. Y luego las crías, cuando las veáis, dejadlas con los padres que como la mayoría de mil pies se van a alimentar también de lo que viene siendo su caquita, ¿vale? Su heces, para obtener unos nutrientes, ¿vale? Unas bacterias que son esenciales para ello. Por lo menos cuando son muy pequeñitos. Ya cuando empiecen a crecer podéis separarlos si queréis. Y bueno, mirad que maravilla, ¡ay, que me encanta! Mirad si queréis la carita que tiene, la esconded. Esta hembra tan maravillosita. Y nada, vamos a dejarlo aquí ya que haga lo que quiera. Y nada, espero que os haya gustado. La verdad que son animales maravillosos y próximamente más. Gracias. Gracias por ver el video.